¿Qué hacía de volverte a ver? Creo que lo haces de maldad No te importa, sabía cómo me va Quienes, pero me odio Ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad No te la conocía Me hablo de cartil No pierdo mi cara, no contigo Estoy en el ritmo Estoy en el ritmo Yes Joder Esa vida Te vuelvo y te frío en el fuego Como hombre yo perdí mi pelo Me desarmaste como leo Me dejaste pa' lo yo Pero siempre me desenfoca No sé si lo haces de maldad No te importa, sabía cómo me va Quiero verme jodido Ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad No te importa, sabía cómo me va 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 No te importa, sabía cómo me va